Bueno Alejandro, un paso más en esta historia que comenzó para ustedes en el año 2003, cuando elaboran este proyecto desde el aula. Contame cómo lo estás viviendo primero y después hacemos una descripción de todos estos pasos. Bueno, la verdad que ya casi dos años de haber llegado a la verdad y haber llegado a la identidad de Ibis de Cristina, es un caso, es una etapa en mi vida que no cierra, que no deja de sorprenderme, que me alegra a diario cuando leo algo sobre alguna noticia sobre derechos humanos, sobre identidad, sobre memoria en el país, como que tomé parte de eso, como que me involucré personalmente, digamos, desde mi parte, desde prestarle un poco de atención a algo que quizás antes no le prestaba tal atención como le estoy dando ahora. Me siento bien, ¿no? Porque seguimos teniendo contactos con la familia, con Ibis. En agosto del año pasado tuve la oportunidad de ir a Francia y me encontré con Brigitte y con la sobrina de Ibis, ¿no? Con Eric, perdón. Entonces, está muy bueno todo esto que nos pasó y yo pienso que es algo que te marca para toda la vida, que te deja una reseña, ¿no? De que en la adolescencia se hizo algo muy productivo. ¿Cómo fue aquel proyecto que nace desde el aula? ¿Cómo fue el proceso que lo llevó adelante? Bueno, lo que pasó fue que la profesora nos propone, sobre el conocimiento de estas tumbas que databan del año 76, nos propone llevar adelante una investigación y armar una clase de trabajo, de proyecto, para presentárselo a Estela de Carlotto, que venía a la ciudad de Firmat, para inaugurar un paseo de la memoria llamado Rodolfo Walsh. Esto era en el año 2003. Entonces, fuimos invitados por la Secretaría de Cultura de Firmat para participar en el acto y Juliana decidió que vayamos con una participación activa, digamos, no pasiva, sino que vayamos con algo que le sirva, con algo relevante. Y bueno, estaban esas tumbas acá, que era de público conocimiento en el pueblo, entonces nos embebimos en el tema, más que nada gracias a Jorge Basuino, que nos trajo el expediente, que él había resguardado por tantos años, nos explicó, nos dio detalles de la época, vimos fotos feas, ¿no? De los chicos, nos fue lindo, pero creo que nos sirvió, creo que nos subió una tecla, ¿no? Como para decir, bueno, estos chicos eran muy jóvenes, nosotros teníamos 17 años, ellos tenían 20 y 22, o sea, eran chicos jóvenes, incluso de la edad de nuestros hermanos, de nuestros primos, y eso también fue un aliciente, un incentivo para llegar, ¿no? A dar el sí que dimos. Y hicimos el trabajo, era muy humilde en contenido académico, o sea, en palabras, y eso era el trabajo al nivel de un curso de quinto año, ¿no? Pero bueno, era muy cargado en información. Y bueno, llegó a manos de Estela de Carlotto, no tuvo un... O sea, nosotros pensamos que iba a tener un final en manos de las Abuelas de Plaza de Mayo, resultó que no, no sé si se cajoneó, no sé qué fue lo que pasó, quedará en ellas, pero bueno, Juliana no se cansó, y nosotros tampoco, cuando volvíamos de Rosario siempre le preguntábamos, sí, Juliana, ¿qué pasó con el trabajito, con la investigación que habíamos hecho y todo eso? Y eso creo que a ella fue lo que la pinchaba, ¿no? A seguir llamando, a seguir recorriendo y golpeando puertas, hasta que se dio con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Y bueno, y ahí estuvo, fue todo el desenlace, que se abre la causa, que se llama Antropología Forense y se reconocen los cuerpos. ¿En el medio vos te vas a estudiar a Rosario? Claro, en el año 2004 ya nos vamos para Rosario, y ahí, bueno, estuve siete años, y en el año que vuelvo, ya acá trabajando en el negocio familiar, Juliana se cruza un día, porque estamos vidrieras mediantes, se cruza un día y nos informa que estaban reconocidos los cuerpos, que no podía dar ningún detalle, imagínate, ella como estaba, que no podía decir nada, y yo como quedé que estábamos reintregados. Pero bueno, después ya nos enteramos, ya después viajamos a Buenos Aires, a Casa Rosada, con la Presidenta, en un acto muy emotivo, y después, bueno, siguieron una serie de actos y de conmemoraciones y de agradecimientos que, la verdad, que estuvo muy bueno. Bueno, y ya como habitante del pueblo, más allá de haber participado en toda esta historia personalmente, ¿en qué te parece que cambió Melincué a partir de esta restitución de identidades? Bueno, Melincué se hizo conocer a nivel nacional, un poco más, porque somos algo conocido por el tema de las innovaciones y todo eso, pero bueno, creo que esto lo valorizó un poco como sociedad y como que dio una realidad como que en el interior y en sociedades chicas o por ahí en pueblos relegados, como en los grandes monstruos de las poles urbanas, creen que somos, que creen que no tenemos calles de pavimento ni esas cosas, es como que tuvo una relevancia, que desde un pueblito chiquito, desde una escuela de cien y pico alumnos, haya salido un trabajo que tuvo un desenlace a nivel nación e incluso internacional, porque eran dos chicos de nacionalidades extranjeras. Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu gravura Le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida